El Clash 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 Sigue ahí, eh Está en el por debajo tuyo, justamente Pará, yo estoy viendo Todavía no se mandó Si, ya se mandó Está en la escalera Está entrando atrás No lo veo No lo veo No lo veo Pistola Si, pero tengo la escopeta ¿Cómo está, boludo? Qué mala suerte No lo veo Jajaja Se ha dinero de la planeta No lo veo Pistola No lo veo Gracias.